Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros el que os hayáis quedado a esta última mesa. Agradecer sobre todo a la organización en la que me hayan invitado para moderar esta mesa de investigación en área cardiorrenal, que es la última, pero no por ser la última, es la menos importante. Y es que, de hecho, todos consideremos que la investigación es necesaria para generar evidencia y sin evidencia sabemos que no es posible hacer una medicina de calidad. Contamos con tres grandes ponencias. Vamos a hablar tanto de Nefrocheck, del Vexus y de los biomarcadores. Si María consigue su presentación, si no nos lo hará oral. Vamos a empezar con la doctora María Jesús Montero. Ella es del Servicio de Anestesia y Reanimación y nos va a hablar de la utilidad práctica del Nefrocheck. Y nos preguntamos, ¿necesita validación? Bueno, pues gracias por quedaros todos. La verdad es que afluencia, eso significa que nos importa el tema. Y bueno, voy a hablar de un término o una medición que se llama Nefrocheck. Yo soy María Jesús Montero y soy anestesista aquí en el hospital. Y bueno, lo que se nos plantea es que la práctica, ¿qué utilidad tiene? Y si está validado o no. Pues bueno, diré que esto viene a raíz de la incidencia, sobre todo en pacientes críticos, que es donde mi día a día se concentra, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, pero de reanimación. Y el cerca del 20 al 40% de estos pacientes desarrollan una lesión renal. La morbimortalidad asociada a este problema es muy elevada, no solamente a nivel de costes, sino a nivel también de nuestro propio paciente, por lo que a posteriori desarrolla. Ya desde el 2015 se emplean y se ponen en marcha una serie de medidas, que es como un paquete, digamos, de implementación, que yo creo que a día de hoy lo realizamos en casi todas las unidades, desde la monitorización regular de la creatinina, monitorización hemodinámica avanzada, que no me voy a extender porque mi compañero hablará de ahí, y aparte monitorización hemodinámica cada vez más avanzada, ¿no? Pues bueno, aquí viene Nefrocheck. Nefrocheck es una determinación a nivel urinaria de un biomarcador, que lo que hace es determinar dos proteínas que se liberan, por así decirlo, de manera muy precoz y muy inmediata por daño en el epitelio tubular. Pues bueno, estos dos biomarcadores no son nuevos ni muchísimo menos. Desde ya el 2013 se publican dos estudios, digamos, de mayor impacto, así para empezar con él. Uno es este estudio, el estudio SAFIRE, que se realiza en una unidad de críticos de cerca de unos 700 pacientes, un multicéntrico muy potente, y en él, pues efectivamente se ve que este biomarcador, estas determinaciones, que se engloban en el término de Nefrocheck, pues permite el diagnóstico precoz de una posible lesión renal y de esta manera anticiparnos un poco a lo que puede venir después. Pues un año más tarde, más o menos, aparece este estudio topaz muy similar, también en una de críticos, que es el área donde trabajamos aquí, y se ve que efectivamente corroboran de aquella manera que efectivamente predice un poco el desarrollo de esta lesión renal y lo validan y dicen que efectivamente es una herramienta muy potente que en estos 400 y pico pacientes se ha visto que tiene cierta relación y que se adelanta al fracaso renal. Bueno, pues bueno, no solamente a nivel postoperatorio, entre cuatro y seis horas, que solía ser más o menos el rango en el que se solía hacer esta determinación, sino que también en el intraoperatorio, este grupo que sobre todo son del norte de Europa, que es un grupo muy potente, pues se ve que durante la bomba extracorpórea, es decir, durante la cirugía, su determinación, además, predecía, sobre todo en los grados 2-3, es decir, de lesión renal 2-3 de las ACICS, que su implementación y su elevación se correlacionaba con esta lesión renal, con lo cual incluso algunos, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania más exactamente, hay un grupo que lo determina, incluso en bomba, y así ponen en marcha una serie de medidas mucho más agresivas, aparte del paquete de cádigo que utilizamos casi todos. Pues, bueno, mucho más actual, aquí hay un metaanálisis, una revisión publicada y que demuestran dos cosas. Por una parte, demuestran que a mayor nivel de nefrocheck se ha asociado a una progresión a lesión renal más grave, a la implementación de medidas mucho más agresivas, es decir, el uso de terapia de reemplazo renal, y se ha relacionado con la mortalidad. Y la sensibilidad y la especificidad que tiene este test se ha demostrado que es muy alta, con un área bajo la curva de 0,8, que es un valor muy elevado, con lo cual podríamos decir que sí, que nefrocheck es un biomarcador importante. Y luego en las eras, en nuestras guías de recomendación de terapia intensificada para nuestros pacientes de cara a la cirugía que engloba un gran número de medidas, pues se encuentra dentro de unos Nobel Biomarkers, a pesar de que esto, desde el 2015 ya empezamos a rondar y a estudiarlo, pues efectivamente no solamente está nefrocheck, sino que además la urinobiomodulina también es un marcador a nivel preoperatorio. Y una vez más nos hablan de determinación precoz, de su uso y de un poco clasificar a aquellos pacientes que realmente van a necesitar un poco más de apoyo. De hecho, este biomarcador se utiliza para valorar otro tipo de medidas. Aquí la implementación de medidas CAIGO y, por otra parte, nuevos biomarcadores que directamente los estamos empezando a utilizar y queremos valorar si esto es una apuesta segura o merece la pena seguir en esta línea. Un pequeño factor que también nosotros hemos visto, porque ahora luego os comentaré que hemos empleado este biomarcador, es el débito urinario, es decir, el volumen de orina. Muchas cirugías cardíacas, sobre todo en nuestros pacientes, por la cantidad de manitol que se utiliza en bomba por parte de nuestras perfusionistas en muchas ocasiones y también la cardioplegia, vemos que vienen con volúmenes urinarios muy elevados. Es decir, de forma inicial vemos débitos de 200, de 300, de forma, pues digamos, en las primeras 5 o 6 horas. Bueno, pues estos pacientes se ha visto que los valores de NefroCheck, con ese RIS score que ya está graduado en 0,3, se ve que a mayor volumen de orina menor a que RIS score, es decir, menores valores de NefroCheck. Es decir, que, bueno, pues tiene cierto sentido, ¿no? De hecho, como biomarcadores dentro del síndrome cardiorrenal, sabemos que de insuficiencia cardíaca y de lesión renal aguda en este tipo de pacientes están las troponinas, el pectino atibrídico, pero efectivamente NefroCheck ya forma parte del diagnóstico de lesión renal aguda en pacientes de cirugía cardíaca. Pues vemos, vemos que efectivamente, aunque nos parezca algo así un poco ambivo, un poco tenemos un gran camino dentro de esta área, ¿no?, de la investigación y de nuevos biomarcadores que un poco no se ayuden porque es un problema real de nuestros pacientes. Aquí tenemos cuatro pinceladas de un estudio que empezamos en 2022. En dos meses conseguimos coger a unos 40 pacientes, todos ellos de cirugía cardíaca. Realmente excluimos a aquellos que tenían lesión renal previa, aquellos que tenían factores de riesgo muy, muy elevados, para acruparnos un poco al tamaño muestral que nuestros compañeros habían hecho. Y aquellos pacientes que efectivamente, como veis en la parte amarilla y roja, tenían un AQI Resescor por encima de 0,3, los metíamos dentro de nuestro estudio. Y esto consistía en las tres, cuatro primeras horas posteriores a la cirugía cardíaca, se les solicitaba NefroCheck. NefroCheck mayor de 0,3, implementábamos una serie de medidas. Por una parte, el paquete de este cádigo que implementamos todos. Y por otro lado, una optimización hemodinámica, que ahora luego os voy a contar cuatro cosillas de ellas. Y así tipificábamos cómo se encontraba nuestro paciente y su optimización posterior. Pues, ¿qué valoraciones ecográficas hacíamos? Por una parte, una ecocardiografía, para valorar la función cardíaca. Por otra parte, una valoración VEXUS, un poco, pues, valorar la congestión, la situación pulmonar. Y valorar en qué situaciones, pues, era subsidiario de inotropos, de, a lo mejor, de terapias defectivas más agresivas. Y, bueno, pues, los resultados que obtuvimos, de forma así un poco preliminar, es que, efectivamente, de todos nuestros pacientes, pues, solamente un 30%, un 28,9%, reunían un NefroCheck por encima de 0,3. Que de ellos mismos se ha visto en la línea de color azul, que veis aquí en la parte inferior. Pues, bueno, se ve que estos son los niveles de NefroCheck basal. Justo por encima nos encontramos NefroCheck a las 24 horas. Y lo que sí que es cierto, a la vista de estos cuatro pacientes, para verlo un poquito más a escala, es que, efectivamente, existe una correlación lineal entre los incrementos de NefroCheck y de creatinina. Pero, por ejemplo, la creatinina a las 72 horas, que es la de color rojo, conseguimos disminuirla gracias a la implementación de una serie de medidas por la determinación precoz de este parámetro de NefroCheck. De hecho, conseguimos que los valores de creatinina en nuestros pacientes, que siempre es un tanto posterior a nuestra determinación, fueran en disminución de 24 a 48 a 72 horas. Y también vimos, que ya lo sabíamos, que así como la diferencia que hay entre mujeres y hombres, tanto en los valores de creatinina, que ya era algo conocido, como en nuestros valores de NefroCheck. Pues, bueno, a la vista de un poco de la evidencia que tenemos, podemos decir que NefroCheck es de alta precisión, por los estudios que hemos podido ver, que tiene una ventaja, y es que lo podemos hacer a pie de cama. Realmente, lo que hacemos es mandar una muestra a laboratorio. Sí que es cierto que no disponemos de reactivos a todas horas, y, por tanto, hay que dar una llamada a laboratorio, porque es un reactivo con una, digamos, con una maquinaria específica. Por lo tanto, tiene que haber gente que ya está preparada para realizarlo. Y que existen limitaciones, que se están estudiando, entre ellas el de viturinario. Luego hemos visto, efectivamente, algunos pacientes con ciertos fármacos muy vasoactivos. Sí que es cierto que se ha visto que tiene sus limitaciones. Por lo tanto, podemos decir que sí, que está validado y que es útil. Gracias. Pues muchas gracias, María Jesús, por actualizarnos en este marcador tan importante y, sobre todo, traernos los datos que habéis analizado. No sé si la audiencia tiene una... Doctora Almenar. Yo quería... El micro. Bueno, felicitarte, pero tengo una duda. Bueno, primero lo que ha dicho de las aminas, que a veces pueden alterar los resultados. Los valores, sí. Esto si me lo explicas un poco más, porque no lo sé. Y luego también estamos intentando implementar esto y está costando mucho. Sí. No sé si me pregunto que tiene que ver a lo mejor lo que cuesta, el precio, o exactamente qué problemas tenemos para implementarlo, porque que es útil parece... Bueno, pues al principio, hasta que hemos conseguido que el hospital, por lo menos, pudiéramos utilizarlo, ha costado tiempo también porque es una... Nos venden los reactivos, si no recuerdo mal, nos venden como unos 25 en cada pack, con una caducida de seis meses. Cada X tiempo que tú no utilizas esa máquina de procesación un poco, tienen que utilizar un nuevo reactivo para poder ponerla a punto y testearla. Pero sí que es cierto que hoy en día se puede, por lo menos en este hospital, ya la podemos pedir. Está perfilada, por lo menos en nuestra unidad lo está. Y el precio son 85 euros. Por lo menos lo que me han dicho desde el laboratorio. La verdad es que yo lo desconocía. Pero bueno, sí que es cierto que si no se pide de manera continua, o evidentemente no es para todos. Cualquier paciente, pues a lo mejor, si no tiene criterios de riesgo, o quizá no piensas que la cirugía es de alta complejidad, pues quizá no es necesario pedirlo, porque el riesgo de que lo desarrolle quizá no es tal. Pero sí que es cierto que la podemos pedir. O sea, que ya está instaurado en el hospital. Sí, 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 existe. ¿Y por laboratorio mismo lo pides o hay que hacerlo algo manual? Nosotros lo tenemos en nuestro orión. O sea, nosotros tenemos un perfil específico. Sí que es cierto que en caso de, a lo mejor desde cardiología o desde nefro... ¿Y luego te sale el resultado en...? Te sale igualmente, en orinas, y te aparece nefrocheck. Sí, yo a raíz de la pregunta del doctor Almenar, bueno, sí que parece que tiene un coste significativo, ¿no? 85 euros, aunque serían pocos pacientes. Pero si tú perfilarías un... ¿Tenís un perfil claro seleccionado de estos pacientes o todos con cirugía cardíaca lo verías? No, no, como decía, para todos no, porque efectivamente no todas las cirugías son de alta complejidad ni durante el intraoperatorio. Se desarrollan a lo mejor con una politransfusión masiva, bombas muy largas, es decir, la morbimortalidad asociada a este tipo de cirugías, pues relacionada mucho con tiempos quirúrgicos, bombas, tiempo de isquemia, comorbilidad del paciente, o sea, que yo creo que evidentemente no es para todos, pero que también, a lo mejor, implementándola conseguimos ahorrar, entre comillas, otro tipo de medidas que a lo mejor no hemos valorado el coste que tiene, ¿no? Claro. Y el momento, creo que has dicho entre las 4 y 6 horas... 3-4 horas, 3-4 horas después de la cirugía cardíaca. ¿Es necesario repetir para ver si ha mejorado o...? Pues bueno, en principio te hablan que una vez tienes este risk score por encima de 0,3, tú ya deberías implementar una serie de medidas ya más que agresivas para intentar evitar que esto vaya, porque efectivamente va a aparecer. Pero que lo haces más tarde, pues bueno, en nuestra unidad no se hacen siempre las 4 horas. Pues muchas veces depende del cambio de enfermería, depende de que nosotros lo pidamos, a veces la validación no es la correcta, mandas la muestra y no te pones con laboratorio un poco en marcha, pero bueno, las primeras 6-8 horas. Y la repetición, no hablan de repetirla, esto era un poco por el estudio, por ver un poco la cinética y ver también la correlación que teníamos con creatinina, que al final es como nuestro gol de estandar. O sea, que es más un marcador de prevención. Efectivamente. Más que luego de seguimiento o de evolución. Sí, sí, sí. Así es. Pues muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a la siguiente ponencia. Nos la va a dar el doctor José García, también de anestesia y reanimación de nuestro hospital. Y nos va a hablar de Vexus. Y la pregunta que nos hace es, ¿nos puede ayudar en la práctica clínica diaria el Vexus? Yo voy a hablar de utilidad clínica de Vexus. No voy a hablar de lo importante que es la congestión, no voy a hablar de cómo se interpreta el Vexus, no voy a hablar de realmente cómo se traslada eso a una ecografía, no voy a hablar del origen principal del estudio, de cómo se hizo para la cirugía cardíaca. Voy a hablar sobre todo de las novedades. Voy a ir paso a paso por las distintas mediciones que hacemos cuando hacemos un Vexus y voy a intentar explicar lo que la evidencia nos muestra, para qué sirve o qué es un poco así más relevante y qué podemos aplicar en nuestra práctica clínica. Y luego, por último, hablaré de un artículo que, la verdad, que me ha llamado mucha atención, que es de este año y que yo creo que va a cambiar un poco el paradigma de lo que estamos mirando porque perfila muy bien los pacientes y en algunas ponencias anteriores se ha hablado de eso de hacer endotipos de pacientes y esto lo ilustra bastante bien. Cuando hacemos un Vexus, lo primero que midemos es la vena cava inferior. Lo que esperamos es que tenga una vena cava inferior dilatada y que no sea comprensible con la expiración. Bueno, lo que se ha visto ya es que el Vexus es mejor que esa vena cava para diagnosticar aumentos de la presión en la aurícula derecha y de la presión venoso central y que además traslada de alguna forma mejor o ilustra mejor el traslado de esa presión a los órganos abdominales y cómo las vénulas y los capilares y todo el plexo venoso abdominal adapta y es complejante a ese volumen extra que le llega. Y eso es casi lo más importante porque es lo que ilustra o lo que, digamos, es lo manifiesto de la congestión. En las venas subverbáticas vemos una cosa un poco similar. Son venas centrales que son pulsátiles y por lo tanto están más influidas por los cambios en la arquitectura del corazón o de presiones en el corazón, de insuficiencias valvulares y por lo tanto no son siempre tan reproducibles o por lo menos no nos ponen tanta información de lo que pasa por debajo de ese corazón. Las venas interrovoligiales renales, que creo que es el parámetro que más se ha estudiado sobre todo por parte de los cardiólogos a raíz del primer estudio de Vexus sí que han demostrado muchas cosas sobre todo se ha visto que cuando estamos en una transición hacia una hipervolemia vemos que ese patrón que normalmente es continuo se hace discontinuo y que empeora mucho antes que las presiones venosas centrales o las presiones auriculares derechas. Se ha visto que son marcados sensibles de la congestión venosa, se ve que hay pacientes que de forma muy precoz lo alteran, se ha relacionado con la resistencia a diuréticos y en concreto en los pacientes con insuficiencia cardíaca se ha visto que el cambio de flujo a discontinuo se asocia con resultados clínicos adversos de forma independiente. Se ha visto que esos pacientes con insuficiencia cardíaca cuando ingresaban solían tener patrones muy pulsátiles que parecían representar un factor pronóstico y además cuando se daban estos pacientes de alta se veía que tener una peor pulsatilidad o una pulsatilidad más alterada era también un factor de pronóstico a largo plazo para ese paciente. En pacientes con un poco más distintos como los que tienen hipertensión pulmonar se ha relacionado tanto con la función derecha como la presión intradominal como reflejo de ese traslado de la presión y del estado de atracción del paciente y predice de forma independiente la mortalidad y la morbilidad. En la vena porta se ha visto que el grado de correlación con el flujo venoso-renal es muy alto y que es muy reproducible. Eso se ha visto sobre todo a raíz de los nefrólogos que necesitaban otros parámetros que a lo mejor esos pacientes cuando son muy crónicos no se ven. Y ha demostrado también que es muy útil que el SVE pulsa mucho con la patopatía congestiva se ha visto que predice insuficiencia renal aguda, encefalopatías, eva intestinal, todo consecuencia de la congestión. Y últimamente se está evaluando también un Doppler, el Doppler venoso-femoral. El Doppler venoso-femoral se comporta muy muy parecido a los demás parámetros y normalmente es continuo. Lo bueno es que depende de una vena central que está muy superficial y que es fácilmente adquirible. Entonces, lo que se ha visto es que tiene muchísima correlación y se parece mucho al VEXUS. Y así como una cosa que ha demostrado es que este Doppler se altera en pacientes que tienen delirium por congestión en el posoperatorio de cirugía cardíaca y se ha visto que a medida que mejoras el flujo venoso-femoral mejora el delirium y el paciente mejora. Eso es un poco, como hemos ido un poco a salto de mata y para los 10 minutos me he saltado la parte explicatoria, es para que veáis un poco que el flujo venoso-femoral de alguna forma pulsa igual que el resto de las otras venas que están por debajo de las venas suprapáticas y que cuando se hacen flujos reversos son los grados más altos de congestión. En concreto, en el síndrome cardio-renal se ha visto que la resolución de la insuficiencia renal aguda iba relacionada y en paralelo con la mejoría del VEXUS y con el balance hídrico negativo. De hecho, se ha visto que hablan de insuficiencias renales agudas permisivas en pacientes que tienes muy claro que es por congestión que tú le pones una terapia diurética potente al principio puede fallar un poco o aumentar la queratilina pero a la larga esos pacientes se acaban mejorando. En contraposición a todo esto, lo que hay que ver es que hay mucha heterogeneidad entre estudios y los tipos de pacientes hay pacientes con muestras muy pequeñas y por lo tanto no se puede extrapolar esto a todos los otros pacientes. Y a raíz de esto, el artículo que me ha gustado mucho es este. Es un artículo de este año que lo hacen unos anestesistas de Francia que lo que hacen es coger a todos esos pacientes de la UCI los meten en un machine learning, en inteligencia artificial y lo que hacen es dividirlos en clusters para identificar pronósticos. Y lo que ven es que todos esos pacientes que tienen signos clínicos congestivos los han, en función de todos los parámetros, van a tres tipos de pacientes lo que denominan congestión hemodinámica, congestión abdominal o congestión sistémica o el paciente con una sobrecarga de fluidos. El paciente con una sobrecarga de fluidos ellos es el típico paciente que ingresaría en una unidad de críticos pues un politrauma, un neurocrítico es un paciente que se llevan mucha bulemia son pacientes que están muy sobrehidratados es evidente porque tienen mucho edema pero realmente el corazón está muy bien no hay ningún parámetro de congestión salvo la pulsatilidad de la vena porta y no tienen ni PRO-BNP aumentado ni nada. Entonces, se ha entendido que estos pacientes tienen una redistribución del volumen y que la vena porta es como un poco el pájaro que canta para decir que ese paciente está en una parte que habla de la proporción del volumen no estresado y que ese paciente no es respondedor y que esos incrementos de volumen no le están haciendo ningún bien pero que realmente, congestivo, congestivo como tal a nivel intravascular, no está. Son pacientes que, pese a ser más sanos cardiovascularmente tienen mucha mortalidad y mucha incidencia de insuficiencia renal. Luego, se ha visto el subtipo de pacientes que llaman como congestión hemodinámica son pacientes que ingresan normalmente a una unidad de críticos con un problema respiratorio o con algo neurológico. Son pacientes que tienen cierta alteración a nivel cardíaca con aumento de presiones de llenado, con disfunciones leves pero que realmente no presentan ninguna disfunción severa de electricular. Estos pacientes tienen un balance hídrico positivo un aumento de PRO-BNP moderado y el resto de parámetros de congestión son normales salvo la vena cava dilatada. Las suprapáticas, todos los demás son normales. Estos pacientes se han visto que tienen una incidencia de insuficiencia renal aguda y mortalidad intermedias. Y de una forma un poquito similar y parecida a esta se ha visto el paciente típico que llaman el paciente con congestión sistémica. Es el paciente más prototípico, es el paciente que ingresa por una insuficiencia cardíaca descompensada pero que se descompensa por un balance hídrico pequeño. Tiene una función muy, muy mala con unas presiones de llenado muy altas y que esa hipervolemia lo que hace es que aumente mucho el PRO-BNP y que el paciente esté muy mal pero en contraposición a todo lo que hemos visto anteriormente tiene una baja mortalidad, una alta incidencia de insuficiencia renal aguda pero tiene unas instancias muy cortas en el hospital. Enseguida les hacen terapia depredativa y mejoran. Y un poco como conclusión lo que quiero ver es que la caudanificación del VEXUS es muy fácil, es reproducible, es cómoda pero aún existe mucha heterogeneidad entre los estudios no podemos extrapolar todas estas mediciones para todos los pacientes no sirve para todo el mundo que probablemente en análisis de VEXUS de forma aislada el paciente prototípico mejor sería el paciente con insuficiencia cardíaca con una disfunción severa, sobre todo derechas y que al final lo que tenemos que hacer es integrar, individualizar y ajustar tanto a la clínica como a la ecografía para de alguna forma proporcionar lo idóneo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que nos has respondido de forma clara a la pregunta que nos hacíamos de si nos puede ayudar el VEXUS. ¿Tenéis alguna pregunta a la audiencia? Yo me encuentro con los pacientes de la consulta con un problema importante el primero es que lógicamente el riñón está fundido entonces no vemos las intras renales que eso ya lo teníamos claro pero aparte es que no los tengo conectados a un electro entonces las suprahepáticas me son muy difíciles de medir y de interpretar entonces me queda la puerta y ahí me planteo ¿realmente estoy haciendo yo una evaluación correcta de estos pacientes? Pues, a ver, realmente lo que hice en todos los estudios es que tú para valorar unas suprahepáticas tienes que poner un electro siempre y si no, no es correcto y luego que muchas veces te lleva a tener que hacer una ecocardiografía porque te salen cosas que a lo mejor no puedes interpretar y no puedes contextualizar entonces probablemente sería más indicado estudios lo dirán hacer vena porta, vena femoral y con eso digamos que predecir o pensar que te va a aportar más que un dato que no sabes si va a ser confuso de verdad No, no, desde luego es que las suprahepáticas no son Entonces, lo que normalmente se han hecho con todos los estudios es coger datos aislados de pacientes y de poblaciones pues cojo un paciente renal le hago hemodiálisis y veo como se altera la vena porta claro, nunca se han planteado esto ni se han hecho estudios grandes sobre esto entonces, realmente no se sabe nosotros estamos haciendo estudios y nos vamos dando cuenta a medida que hacemos estudios que hay cosas que no nos cuadran nosotros empezamos a hacer uno de hipertensión pulmonar y veíamos que las que claro de alguna forma no mirábamos función derecha ni veíamos que las venas suprahepáticas no nos cuadraban nunca pero es que yo creo porque hay que ponerlo muy, muy en contexto y creo que eso por eso he traído este artículo porque creo que va todo a contextualizarlo y a identificarlo mucho en cada paciente yo quería preguntarte bueno, has comentado habitualmente lo evaluáis en pacientes post-cirugía cardíaca pero quería saber si también otro tipo de cirugías evaluáis este patrón sobre todo a raíz de este último nosotros lo evaluamos en todo paciente que ya más allá de varios días ingresado que puede ser el paciente que tenga un poco más de problema de congestión pacientes que tenga insuficiencia renal y que preveemos que sea insuficiencia renal pues teniéndolo todo bien probablemente sea por congestión ¿no? entonces lo hacemos pero no sé si nos lo acabamos de creer aún porque no sé si tenemos digamos que la información como para saber haciendo cierta de que esto es definitivo y es definitorio para los pacientes sí que somos bastante restrictivos en volumen entonces sí que es verdad que en cuanto vemos un parámetro de VEXUS alterado lo utilizamos pero la verdad que tampoco como dice María no sé si lo estamos haciendo adecuadamente lo solemos hacer pero en pacientes un poquito más crónicos vale y si tuvieses que elegir bueno va un poco relacionado con la pregunta de María si tienes poco tiempo para hacer el VEXUS y tienes que elegir uno de los parámetros o lo harías todo y si no no es válido pues yo si pudiera haría las renales porque es un poco el que más ha demostrado las femorales son prometedoras pero te parece más reproducible en las renales es que las renales tienen su truco de ajustes del ecógrafo y pues si puedes sacar esas si no miras otra pero además es que de una renal a una porta en un minuto lo tienes probablemente me quedaría con esas dos y la femoral pues promete mucho pero yo haciéndola he visto que por ahí pasan muchas afenas y tienes ahí muchos sesgos que a veces no las miras del todo bien entonces yo creo que nos falta experiencia con eso si no hay más preguntas bueno la femoral es parecida la femoral es yo creo que es hacerse y yo creo que es lo que digo hay confusiones pero cuando se ve se ve muy claro tú ves una femoral que pulsa solo pulsa se queda un rato siguiente pulsa y eso es una femoral que eso es congestivo el resto de patrones ya no se no se no se no se no se muy bien pero vamos se ven bien se ven bien pues muchas gracias Pepe y ya pasamos a la última ponencia que nos la va a dar la doctora María Pérez ella es nefróloga de aquí de nuestro hospital y nos va a hablar de biomarcadores en investigación básica bueno pues ya empiezo ¿qué tal? yo soy María como bien ha dicho Víctor soy nefróloga y bueno pues yo me dedico a investigar los cambios metabolómicos que se dan cuando los pacientes empiezan diálisis y es por eso que os he querido traer cómo puede ayudar la investigación básica a la clínica para interpretar los cambios que se dan en estos pacientes bueno para ver la ponencia lo que he hecho es centrarme en tres preguntas la primera es cómo se descubren realmente los biomarcadores qué problemas tenemos a la hora de descubrirlos y sobre todo cómo podemos aplicarlo a nuestros pacientes y para empezar pues bueno estos son los típicos pacientes de una consulta cardiorrenal Vicente, Antonio y Francisco y la pregunta que todos nos hacemos ¿por qué si Vicente y Antonio por ejemplo que tienen una febi reducida una enfermedad renal crónica 3A y tienen unos antecedentes muy similares uno me ha respondido muy bien a los diuréticos uno ha tenido reagudizaciones ha ido perfecto y sin embargo Antonio no sale del hospital bueno pues este afán que todos tenemos por personalizar el tratamiento de nuestros pacientes por evaluar su pronóstico de forma de forma lo más exacta posible es la razón por la cual ya hace 20 años se comenzó a utilizar las ciencias ómicas para personalizar lo máximo posible el tratamiento y el pronóstico de los pacientes y en este caso pues se habló de la secuenciación del genoma completo como una nueva era de la medicina pero lo ha sido ¿qué ha pasado en estos 20 años? bueno pues lo que ha pasado en estos 20 años es que hemos seguido investigando y no solamente nos hemos quedado en el genoma sino que además hemos seguido con el transcriptoma que habla del RNA en lugar del DNA con el proteoma para ver las proteínas con el microbioma incluso para ver cómo se comportan estas bacterias y qué sustancias producen estas bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino y finalmente con el metaboloma que yo le tengo un especial cariño porque bueno pues es el que más se relaciona con el fenotipo de los pacientes porque se examina todas las sustancias químicas que se producen las diferentes reacciones que tienen lugar en el cuerpo analiza sustancias de pequeño tamaño y bueno no solamente nos vamos a quedar aquí sino es que además ahora estamos desarrollando unas tecnologías que bueno están en pañales pero que probablemente nos traigan muchísima información la más importante de ellas es la multiómica espacial que tiene un nombre así muy interesante y básicamente lo que hace es que relaciona pues las diferentes ómicas la genómica la transcriptómica la metabolómica recoge información de todas ellas y además nos dice dónde está ocurriendo estos cambios por ejemplo nos habla de en qué células está pasando en qué tejido está pasando y por lo tanto tenemos información no solamente de lo que pasa sino de dónde pasa y a qué nivel ¿de acuerdo? y no solamente eso sino que además estamos haciendo o observando cada vez cambios a nivel más pequeño más molecular estamos viendo cambios a nivel de los receptores con los ligandos o también a nivel de los orgánulos de las mitocondrias y todo esto pues nos está aportando una gran información y me diréis y jolín si llevamos 20 años investigando esto y tenemos y tenemos tanta experiencia ¿por qué no lo tenemos en los hospitales? ¿por qué no estamos utilizándolo? bueno pues aparte de porque es caro y el dinero es lo que mueve el mundo como ya sabéis sobre todo es porque tenemos mucha dificultad para interpretar la cantidad de datos que nos dan estas ciencias porque cada vez que realizamos o analizamos una muestra nos pueden aparecer 200, 300 metabolitos y esto es muy difícil relacionarlo con cambios a nivel clínico porque os hagáis una idea y no sé si esto va a funcionar ay sí perdón sí que está funcionando y lo he fastidiado ya nunca más vale esto es mi base de datos aquí solamente salen 30 pacientes y son todos los metabolitos que se miden en una ocasión entonces claro nos metemos en 250 metabolitos que tenemos que intentar relacionar con cambios clínicos y pues esto es como buscar una aguja en un pajar realmente si realizamos comparaciones múltiples con la estadística básica lo que vamos a tener es una muestra que no va a ser válida y que además pues va a ser una cosa totalmente laboriosa y que no vamos a poder establecer de manera correcta y es por eso que para ello las ciencias ómicas siempre van a ir acompañadas de la inteligencia artificial y del big data vale lo que hacemos es dárselo a una máquina y la máquina pues hace sus cosas vale en este caso lo que hemos hecho nosotros y os traigo esto como ejemplo es un método que se llama LASO el LASO en inglés que es el Least Absolute Shrinkage and Selection Operator con perdón en mi inglés y el nombre del aparato es básicamente lo que hace es que coge estos 250 metabolitos y va quitando cada vez uno vale y va produciendo modelos predictivos en este caso de inflamación que es lo que estamos investigando nosotros entonces tiene que crear 250 modelos predictivos diferentes y ordenarlos para ver qué metabolitos van a afectar realmente para que os hagáis una idea más visual imaginaos que yo lo que quiero buscar es qué creatinina tiene mi paciente y tengo cuatro datos vale una es la proteinuria otra es la hipertensión del paciente otra es la cantidad de oyentes de reggaetón que ha tenido Spotify este mes y otra es la cantidad de veces que he ido a molestar a la gata lógicamente en la máquina conforme vaya haciendo modelos predictivos se va a dar cuenta que hay ciertos parámetros que no son adecuados y que no van a predecir la creatinina de mi paciente y les va a ir dando unos coeficientes que nos van a ayudar a determinar cuáles son más importantes pues lógicamente en este caso pues la proteinuria y el grado de hipertensión ¿de acuerdo? y de esa manera de los 250 metabolitos que teníamos inicialmente pues vamos a ir eliminando metabolitos que no aportan nada y ordenando en la parte alta de la tabla los que más aportan a esto ¿y cómo podemos aplicar esto en nuestro perfil de pacientes? no sé si me estáis oyendo bueno nosotros lo hemos aplicado como os comentaba con la inflamación y es porque la inflamación es un nexo de unión muy importante entre la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal y es por esto que aparte de hacer que estas dos enfermedades se continúen también se ve afectada por las enfermedades sistémicas que tienen nuestros pacientes como la diabetes la uremia la sepsis entonces nos parecía una cosa importante de medir y no solo eso sino que en el paciente renal la inflamación da lugar a un fenotipo muy importante que es el fenotipo de inflamaging que básicamente es un fenotipo de envejecimiento prematuro estos pacientes debido a la situación de catabolismo extremo de cambios epigenéticos y de una activación inadecuada del sistema rena angiotensina pues van a tener unos cambios como la hipertrofia cardíaca o la calcificación que van a hacer que envejezca mucho más rápido y que se muera mucho más rápido ¿de acuerdo? y no solo eso sino que los de diálisis que son los grandes abandonados en muchas ocasiones van a tener unos dispositivos externos que por los ensayos clínicos me refiero no por los nefrólogos van a tener unos dispositivos externos que están en contacto con su torrente sanguíneo de manera continuada y que les van a ocasionar una situación inflamatoria todavía peor como el catéter o el filtro de diálisis entonces lo que hicimos fue coger una muestra relativamente pequeña porque como decíamos estas cosas son caras con 50 pacientes y la examinamos mediante metabolómica antes y un año después de empezar diálisis ¿de acuerdo? además recogimos una serie de parámetros inflamatorios y lo que vimos es que en el primer grupo de pacientes o en el primer momento estudiado cuando los pacientes todavía no estaban en diálisis vimos que había primero un metabolismo incompleto de los aminoácidos ramificados y después bueno les voy a explicar primero esto esto es lo que sacamos después del lazo vemos que el OZ ratio mayor de 1 son los metabolitos que se relacionan con la inflamación y el OZ ratio menor de 1 son metabolitos que protegen de la inflamación son pacientes que están menos inflamados discriminamos entre los dos grupos ¿de acuerdo? y una vez visto esto lo que vimos en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis es que tenían un problema importante en la beta oxidación de los ácidos grasos que es algo que se ha visto ya en muchas enfermedades sistémicas como la insuficiencia cardíaca o la diabetes entonces vemos que hay un aumento de la botirilglicina que la veis aquí bueno de la botirilglicina que es una acilglicina y que es un producto tóxico que se da cuando los ácidos grasos no se pueden beta oxidar correctamente y por lo tanto no pueden convertirse en acetilcoenzima A y meterse en la mitocondria para hacer el ciclo de Krebs lo mismo ocurre con el piruvato que se ve aumentado y esto nos puede indicar también una falta de capacidad de producir acetilcoenzima A y por lo tanto energía y con la dimetilglicina que se relaciona con las glicinas también y que además va a impedir el metabolismo correcto de la homocisteína y por lo tanto que esta se acumula y produciendo un aumento del riesgo cardiovascular y en diálisis lo que vimos fueron unos cambios también inflamatorios importantes similares pero no iguales vemos que hay un problema en el metabolismo de la argenina en el ciclo de la urea y sobre todo en la microbiota de los pacientes que están produciendo sustancias tóxicas que se relacionan con la inflamación y en este como ejemplo os he traído estos parámetros que lo que hacen no es aumentar la inflamación sino proteger a los pacientes de la inflamación en sí entonces los pacientes que tenían ácido urocánico alto y una alfa ketoglutarato alto se ven protegidos de la inflamación y estos parámetros se han relacionado con un aumento de la autofagia en las mitocondrias la autofagia básicamente es que las mitocondrias son capaces de comerse correctamente estos productos tóxicos de los que hablábamos al principio ¿vale? entonces estas mitocondrias son están más conservadas en los pacientes que no tienen que no tienen inflamación además no solamente son más funcionales sino que además tenemos más hay una biogénesis de mitocondria incrementada el 2 el ácido 2 ketobutírico también aumenta el NAD el NAD plus que además va a aumentar también la biogénesis mitocondrial entonces son pacientes en los que no hay inflamación y en los cuales las mitocondrias están bastante más conservadas y para finalizar pues os diría que las ciencias ómicas son el futuro del descubrimiento de biomarcadores y ideas metabólicas importantes que la inteligencia artificial y la bioinformática siempre van a ir de la mano de estas ciencias porque si no no somos capaces de interpretarlas y que en los pacientes en el mediálisis pues las vías metabólicas que justifican la inflamación son algo diferentes a las de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis Muchas gracias María por hacernos sencillo este tema que es bastante complejo por lo menos para mí no sé si tenéis alguna pregunta Yo te quería preguntar sobre todo te has dejado sin palabras aprovechando que la inteligencia artificial está tan de moda no sé si esta inteligencia artificial que utilizáis el lazo está muy desarrollada o eso A ver esto lo utilizan los compañeros hay una plataforma aquí en la FEM que es la plataforma de Big Data y análisis de inteligencia artificial que utiliza diferentes técnicas dependiendo de lo que uno quiera buscar y realmente es una de las técnicas que utiliza para hacer modelos predictivos No sé cómo esto está en auge y cada vez creciendo más que no sé si todavía podría mejorar porque obviamente el futuro de todo esto es la inteligencia artificial porque no hay cerebro humano que consiga analizar todo esto te quería preguntar si vosotros trabajáis con algún grupo más o si ponéis en común estos biomarcadores con otros grupos para hacer más Big Data o lo tenéis A ver por el momento estamos trabajando en la unidad de nefrología es verdad que tenemos varias líneas abiertas de metabolómica no solamente en enfermedad renal crónica sino también en trasplante renal aquí con iris y también lo estamos utilizando para valorar cambios que se dan por fármacos por ejemplo los cuales no conocemos cuál es exactamente el mecanismo de acción de los mismos por ejemplo con el ecosapento de tiro ¿Alguna pregunta más? Si no terminamos ya esta ponencia agradecer a los tres ponentes que se han ceñido estrictamente a los diez minutos y nos han hecho unas ponencias excelentes en el tiempo tan limitado gracias bueno pues llegamos al final de la jornada ha sido una jornada larga y yo creo que fructífera y bueno hemos puesto un cuarto de hora pero era un poco para compensar el tiempo realmente espero que tardemos menos yo por mi parte solo que yo he dado las gracias a todos los que habéis venido también a todos los ponentes a todos los que han promocionado la jornada desde que empezamos a editar los carteles y todas las cosas por supuesto las empresas que nos han ayudado como he dicho antes era AstraZeneca Estelas 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 Merced Bifor Beringer y Bayer también nos ha ayudado atención a la ciudadanía también ha estado Rocío por ahí haciendo cosas los audiovisuales que luego editarán y colgarán en las sociedades la Inmaculada que también se ha movido mucho y gran parte del éxito sobre todo la parte de enfermería es de ya y bueno yo creo que el balance que hago creo que ha estado muy bien creo que que bueno hemos hecho todo lo que hemos podido espero que os haya gustado y hemos cumplido el tiempo bastante bien por supuesto porque estoy todo el día yo encima porque si no sería la ría de la noche pero bueno a alguien le toca hacer esto y me recuerda a veces lo de equipo Halo de que me encantan que la jornada sacan bien en este caso y yo ya está no sé si teníamos ahora primero a Pilar o luego a Inma o las dos la que queráis primero Adiós ¡Gracias!